Que él pueda tener una vida tranquila, una vida normal, una vida sana, como todo niño se lo merece, porque él también sufre. La enfermedad de un hijo es uno de los más grandes sufrimientos de una madre, y Jessica Yunga lo vive a diario con su hijo Ángel Valentín, de cuatro años. Él nació con espina bífida y vejiga neurogenética, enfermedades congénitas que afectan el desarrollo y evolución de los niños. Significa que el tubo neural de la columna, esta parte de aquí, a él no se le selló, a él le quedó una apertura. Por ende, era que le brotaba, él tenía un brote como un tipo lipoma. Valentín es un niño que corre, ríe y abraza como cualquier otro, con la diferencia que a su corta edad ha sido intervenido quirúrgicamente por varias ocasiones, desde que tenía 14 meses de nacido. A la edad de año, dos meses, él fue operado en el hospital Roberto Gilbert de la ciudad de Guayaquil. De la espina bífida, lipomeningocele, lo operaron. La cirugía dejó secuelas y es por eso que ahora necesita lo antes posible que le realicen terapias celulares regenerativas. Le quedó como secuela, él no siente sus esfínteres, él no siente en el momento que tiene que hacer la pipí o la popó. Él sufre de muchas infecciones, inflamaciones en las vías urinarias, se congestiona mucho lo que son los intestinos de él, tiene que estar tomando medicina. Su secuela es algo leve, porque Valentín camina, Valentín no usa válvula en la cabecita. Valentín con tres terapias, él ya devolvería sus sensibilidades tanto en la parte de la vejiga como en la parte de los intestinos. Tiene un valor de 3 mil dólares cada terapia. Es decir, necesita alrededor de 10 mil dólares para poder recibir las terapias y comprar sus medicamentos. El dinero con el que cuenta la familia es muy poco y están haciendo todo lo posible para conseguir lo que falta, por lo que a través de actividades hacen un llamado a la solidaridad de los pasajeños y ecuatorianos para poder completarlo y que Valentín reciba lo antes posible sus terapias. Ya hicimos una primera actividad, para la cantidad de 3 mil dólares aún falta el dinero, sería para la primera terapia, en el cual se tendría que tener ya mínimo el dinero para las dos terapias porque son terapias seguidas. Estamos con la segunda actividad que es, vamos a hacer una rifa de un celular por el valor de 2 dólares. El sábado 14 de mayo a las 3 de la tarde, vía página Facebook, Valentín tiene una página de Facebook que está como Hola, soy Valentín, ayúdame en mis terapias celulares regenerativas. Tenemos que reunir la cantidad, a la vez nos faltarían 7 mil 500 dólares. Estamos haciendo lo que más podemos, esperemos tocar corazones de personas solidarias y colaboren y ayuden a mi hijo. Este es la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, sería a mi cuenta Jessica Yunga Vueles, el número de cuenta es 21 45 711. Al llamado de solidaridad se suma la necesidad de pañales diarios y medicina para Valentín. La medicina, el toma fórmula igual, se utiliza de 6 a 7 unidades de pañal diario. Yo le pongo una clase de pañal en el día por su comodidad y en la noche le pongo los económicos. Yo tengo mi número de teléfono, 09 85 582 331. De ahí que esta familia ha iniciado una campaña en redes sociales que se llama Hola, soy Valentín, ayúdame en mi terapia celular regenerativa. Para hasta finalizar el mes de marzo, poder recaudar al menos los 9 mil dólares para pagar las terapias y evitar daños irreversibles con el paso del tiempo.